Bueno, llevamos ya dos horas y media de marcha bajo la lluvia, así que ahora que ha amainado un poco creo que es el momento de dar la opinión sobre el poncho Altus Atmosferic. Ahora ha parado un poco, a ver, el problema es que estamos a 10 de julio en nuestra latitud, en nuestra estación aquí lo normal es que no llueva, o llueva un fuerte chaparrón durante unos minutos, no es normal que llueva durante varias horas como está ocurriendo. El poncho, que no es exactamente un poncho, es un impermeable con mangas, como os decía antes, tiene cremallera, tiene velcro, se puede ver el sistema un poco desellado, y ves que la condensación es bastante intensa, de hecho la sensación que tengo es de estar mojado por dentro. Me voy a quitar el poncho para ver exactamente el alcance del calado, o de la condensación, no estoy seguro. Lleva aquí detrás, como veis en la joroba, un suplemento para la mochila, que se puede llevar por dentro, para evitar la filtración por los correajes, en su lugar llevo una riñonera. Entonces, mi sensación es de humedad, no sé por dentro cómo estaré. Las mangas las noto muy mojadas, el cuello lo noto muy mojado, y como veis, pues creo que estoy calado. Por el aspecto que tiene, más bien de condensación. No sé si la espalda se aprecia humedad. Y el caso es que por dentro, uff, esto está totalmente calado. ¿Veis la condensación? Altus Atmosferic, de color khaki, poliamida. Por dentro, está totalmente calado. Pero bien es cierto que es un poncho, seguramente dedicado para tormentas de poca duración, no para episodios de lluvia, de varias horas, como venimos sufriendo. De manera que, ¿recomendaría el poncho? Esto sí, es muy ligero, son 470 gramos. Es idóneo para llevar en la mochila o en la riñonera, pero para tormentas, para largos periodos de lluvia, hay que buscar fibras técnicas, como Gore-Tex o similar, porque si no, acabas totalmente empapado. ¿Me estoy metiendo bien la manga? Sí. Tengo el típico problema del nylon húmedo, que es que no entra. Pero bueno, por lo menos, quería ponerlo a prueba con lluvia de verdad, no solamente un ratito bajo la ducha. Y en general, pues, satisfecho, porque es una prenda que voy a llevar siempre en la mochila como emergencia. Y desde luego, si sé que la lluvia va a ser larga, me proveeré o de un paraguas o de un Gore-Tex en condiciones. Eso es todo. Seguimos.